Hoy estará a tu lado Sekinat, ángel superior de lo femenino, otorgándote una nueva fuerza, nueva luz, de fuerza pasiva, de magnetismo y de seducción, para que encuentres otra puerta en el camino que te lleve tanto a tus deseos terrenales como a la iluminación espiritual. Te aconseja que aprendas a mirar las cosas desde otro punto de vista y que no te cierres ni te encierres en un solo sentido de la vida.